Estamos todos los años realizando festival de teatro y cine. Hicimos el festival de teatro hace muy poquito, en el mes de agosto, y ahora nos estamos preparando para empezar a rodar las películas donde cada grado va a trabajar sobre una historia que fuimos inventando. Ya estamos en la etapa final, ensayando, buscando la locación y ya definiendo los mensuarios. Y bueno, en breve ya vamos a estar grabando y presentando el material en el mes de noviembre. Esto ha sido elegido todo por ellos. Sí, estuvimos viendo las temáticas. Un poco en realidad primero escribimos historias, entonces definimos a ver cómo aparecían algunos patrones, se decidió que el protagonista, en realidad son todos protagonistas, sea, en este caso, que es el grado que nos acompaña, sea un payaso asesino. Tanto a nivel inicial como todos los grados de primaria van a filmar cada uno su película. Un cortometraje y bueno, en donde van a actuar todos los niños y niñas de la escuela. Somos de quinto grado y tenemos preparados de hacer una película de terror, de que tres, cuatro chicos se pierden en el bosque y de que un payaso asesino los quiere matar y hacer un ritual. Y después vamos a salir a firmar por todo el pueblo. Y el año pasado, ¿qué tal fue la experiencia para volver a repetirla este año? Linda, fue linda, venimos ensayando todos los lunes en el salón, ya para el lunes que viene capaz que ya empecemos a firmar en el pueblo. Por acá también, ¿qué personaje te tocó? Sí, me tocó el payaso. Ah, sos el payaso, ¿y? Sí, me gusta bastante, sí. ¿Cómo vienen ensayando? ¿Te gusta la obra? ¿Te gusta la historia? Sí, está todo relino, está. Muy bien. Aquí estamos en la escena donde se hizo el crimen y aquí vamos con nuestro periodista Estrella. Aquí estamos con los padres de los tres chicos desaparecidos, fue en el bosque local. Primero presentamos al papá de Xiomara, por favor. Hola, no sé dónde está mi hijo, dijo que se iba a ir a tomar un helado y no apareció hoy en la noche. Espero que vuelva, a ver qué dice el papá de Luana. Yo también, me dijo que iba a tomar un helado con las amigas y no vino después. El papá, por acá, tenemos el papá de... ¿Qué dice? ¿La de Liz? No sé, a mí me dijo que se iba con las amigas y no apareció más. Por favor, hija, merece. Bueno, aquí tenemos un misterioso suceso. Seguiremos con la policía buscando hasta encontrar. Vamos, chicas, este bote es famoso por sus hijos. No sé, tiene un aire misterioso. Vamos, dale. ¿A dónde creen que va? ¡Ajá, jajá, jajá! ¡Ajúdalo! ¡Ayúdalo! ¡Ayúdalo! ¡Ya ponerán falta de mi palo! ¡Ajá, jajá, jajá! ¡Ajúdalo! ¡Ajúdalo! ¡Ajúdalo!